Por estos días me encuentro con gente que me pregunta ¿qué va a pasar ahora? ¿qué va a pasar con Córdoba, con el país? Y los entiendo, porque hemos tenido experiencias difíciles con gobiernos nacionales. Pero un pasado de desencuentros no significa que no se pueda cambiar. Era un camino que José Manuel de la Sota ya había comenzado a recorrer. El de la reconciliación nacional, el de la tan necesaria reconstrucción del diálogo. No estamos condenados a nuestro pasado. Pero siempre hay un presente y un futuro por los cuales vale la pena luchar. Por eso quiero ser clara. Mi límite es el sufrimiento de la gente. Y entre superar viejos rencores o resignarnos a la exclusión, al dolor y al desamparo que viven hoy millones de argentinos, no tengo dudas, elijo recomponer el diálogo y comprometerme con una nueva Argentina que se viene de la mano de Alberto Fernández. Una Argentina que finalmente nos incluya a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!